Ahora nos encontramos en Sempoala, en una hacienda preciosa, verdaderamente divina, con unas antigüedades que en pocos lugares de México se pueden encontrar. Les quiero presentar a Raúl, a don Raúl, quien es el dueño y encargado de esta hacienda. Y bueno, esta hacienda ha pertenecido a su familia desde hace muchos, muchos años. Y pues en algún momento fue la que surtía a todo el pueblo de comida, de bebida, hasta de luz. Exactamente, porque hubo una fábrica de velas, pero fue una empresa surtidora en tipo de las haciendas pulqueras, o sea, en la época porfiriana. En este momento nos encontramos en la cocina, y como se pueden dar cuenta, es una cocina antigua, inmensa, verdaderamente muy grande. Porque en la parte de aquí tenemos hornillas, pero todavía atrás hay una cocina de humo. Exactamente. Lo que sucede, la familia no fue muy grande, pero se les daba de comer a todos los empleados. En las épocas de auge, había alrededor de unas 40 gentes comiendo, viviendo, y se les daba el alimento. Por eso es lo grande. Y la de humo, se dedicaban a hacer las tortillas. Y la historia de esta casa también es bastante romántica, porque se perdió una de las haciendas de su bisabuelo en un juego de cartas. Y después consiguió este lugar. A ver, cuéntenos esa historia. Bueno, eso era más o menos por 1850, y ese es el comienzo de la historia de la hacienda Casa Grande, en donde compra parte del convento de la población de Cempuala, que ahorita es la plaza y parte de la casa. Y como su negocio era la cuestión del mesón, compró un antiguo mesón también, y se encontró esa propiedad y comenzó a trabajar, a darle duro, y ahora sí ya sin jugar las cartas. Y ahora sí que a darle y a trabajar mucho para mantener una casona como esta, pero también, como usted lo mencionaba, pues ayudar a la población. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, y ustedes no se vayan, vamos a conocer algunos rinconcitos muy, muy bonitos de esta casa, y regresamos. La mayoría de los muebles que se encuentran en la hacienda Casa Grande son del siglo XIX y provienen de Francia. Uno de los que más llama la atención es el comedor, y es que tiene una forma muy particular. Lo mandó traer el dueño, está hecho de mármol, y tiene un hoyo en la parte del medio. Esto con la finalidad de que las personas que le servían la comida lo hicieran de frente. Y es que alguna vez, en alguna cena, uno de los sirvientes le tiró la sopa, y él dijo que en su casa eso nunca iba a suceder. Esta es una de las tantas extravagancias que podemos encontrar en la época del porfiriato. En la Ciudad de México hay un grupo de chicas que promueve el uso de la bicicleta para circular por la ciudad. Así, dejan a un lado el coche, pero no dejan de ser coquetas y femeninas.